Se acaba toda opción y queda claro que el rival de Sporting Cristal en la final del torneo de verano será Sport Guancayo. Si mañana lo gana Melgar, qué partido en la fecha final en la incontrastable y esta es la primera acción de riesgo del penal y aquí empezaría todo a armarse en favor de Sport Guancayo. Sí, lo dijo Joel Pinto, ¿no? Pensaban que iba a venir a tirarse atrás, no lo hicieron. Sí retorcieron su línea justo cuando viene este primer gol de penal, pero cuando recuperaban balón siempre realizaban acciones ofensivas y eso fue lo importante, como esta jugada nuevamente de Neumann Ramón que estuvo a punto de anotar el segundo y se llevaban jugados recién 15 o 20 minutos del primer tiempo. Hemos visto una gran actuación de parte de Guancayo y con dos actuaciones magistrales ahí está una de las mejores jugadas del partido, si no es la mejor, por la forma como se dio, Yuya y Neumann, los dos protagonistas, los mejores de la cancha. Sí, los mejores dentro de un equipo que tuvo una regularidad bastante interesante, ¿no? Buena actuación de Pinto, buena actuación de Colombo, esa defensa que estuvo oportuna en todos los cruces, fue en la actuación de Alfredo Rojas, siendo el jugador que prácticamente fusible en el medio sector y adelante ya los que hace manifestar, Yuya y Neumann fueron los jugadores desequilibrantes de este pueblo de Guancayo. Esta fue increíble. Esta de Salseo, ¿no? Sí, Salseo hizo todo bien y ella la tira fuera. Y el toque final, la puntea, no la toca con la parte externa que era lo correcto y la pelota sale fuera, ¿no? Y este es un disparo de García, ¿no? Tremenda atajada de Pinto. Yo creo que en sí muy buena actuación del equipo de Colombo de Guancayo, ¿no? Un rival parejista, nunca peligró el empate ni nada, nunca se acercaron. Por la actuación del equipo de Guancayo, y acá vemos este gol de tercero de Neumann. Le gana a Rojas el balón, acá vemos, lo saca con el cuerpo. Potencia, pura potencia. Sí, y la toca con la izquierda hacia arriba, ¿no? Es gran definición. Yo creo que este equipo de Sporo-Guancayo es un serio candidato para poder ser el representante del grupo B para la gran final que se juega contra este Sport de Cristal, dentro de una actuación bastante pareja y mucha regularidad durante todo el torneo. Esta es la que tiene después Franco y no logra convertir, y otra más de Neumann, ¿no? Neumann hace los tres goles y tiene hasta dos ocasiones claras para poder tener otro gol más. ¿Qué se realiza en este instante en el terreno de Colombo? En las apariciones que estuvo, concretó prácticamente. Sí, ahí coronaban su actuación.